¿Cómo están amigos? Le hablan Nando Explorando y el día de hoy vamos a conocer un lugar nuevo. Este parque llamado Itagua, ubicado aquí en Caracas, en Montalbán 2, la avenida Teherán, frente a la Bomba PDV. Así que acompáñame y no te apartes del canal para seguir explorando y conociéndolo todo por completo. Gracias por ver el video. Aquí se me pasa algo, un dato muy importante para los motorizados. Hay una cauchera en toda la entrada del parque Itagua. Así que si vienes despichado, si falta aire a los cauchos, si quieres calibrarlo, cambiar los cauchos X. Aquí tenemos una cauchera y venden todo tipo de bebidas, refrescos, goloxinas, de todo tipo, frappé, todo tipo de bebidas. Si quieres traerte tu agua, fino, pero aquí venden de todo. Los invito al canal de mi papá. ¡Suscríbete! Bueno amigos, espero que les esté gustando este lindo paseo en el parque Itagua, un parque recientemente inaugurado. Este parque anteriormente era un terreno así como para bebidas deportivas, pero estaba desolado. Estaba solamente tierra, no había cancha, no había absolutamente nada. Dos o tres maticas y de broma. Y este terreno también fue disputado por muchas personas, iba a ser invadido. Y bueno, el gobierno decidió hacer este complejo deportivo. Quedó muy chévere, de verdad, se los recomiendo. Pueden venir en bicicleta, pueden venir en moto, pueden venir en carro. Hay estacionamiento, ahorita en un ratito se los muestro. Para que los que vengan en moto puedan venir a estacionar tranquilamente. Y también hay una persona que cuida las motos, que cuida los carros. Está súper chévere este complejo deportivo, quedó súper bello. Este parque que tiene para cancha de payback, cancha de volleyball, cancha de softball. De verdad, tiene bailoterapia, tiene pelotiqua de goma. Ya en un momento se lo vamos a mostrar, así que bueno, vamos a seguir explorándolo. Y bueno, vamos a seguir caminando para ver que más podemos ver aquí en este increíble parque llamado Itagua. Además de todo lo que tiene de actividades deportivas, actividades de bailoterapia, tiene todo este complejo aquí de montaña completa para hacer senderismo. De verdad que es muy increíble. Vamos a ver si en un rato lo podemos escalar. El sol está muy fuerte. Les recomiendo traerse una gorrita. Yo porque a mí me gusta llevar sol. No me hace falta gorra. Pero el que de verdad sea débil, el sol tiene que traerse gorra, lente, de todo. Y bueno, vamos a ver si nos da chance de subir para mostrarles estos. Tiene unos paisajes hermosísimos que los tenemos que ver desde arriba, obviamente. Importante es que también pueden traer perritos, pueden traer gatos, todo tipo de animales. Pueden traer igualmente sus motos, sus carros. Pueden traer su pelotica goma para poder disfrutar de la cancha. Pueden traer su pelota de bolivón. Y bueno, muchas actividades pueden hacer aquí trotar importantísimo. Pueden traer bicicleta demasiado chévere porque pueden venir a manejar bicicleta todo el día si tú quieras. Aquí está el estacionamiento que está dentro del parque. Estacionar el carro sin ningún tipo de problema. Y pueden venir a disfrutar de este increíble parque Itagua cuando ustedes quieran. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de este increíble complejo deportivo para ver qué más encontramos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, estamos aquí subiendo un poco más para ver qué otras cosas podemos hacer en este increíble parque llamado Itagua. Ubicado aquí en Caracas, en Montalbán 2, frente a la bomba PDB, en la avenida Teherán. Así que pueden venir cuando quieran. Está abierto desde las 9 de la mañana y vamos a seguir conociendo un poco más sobre este increíble lugar. ¡Gracias! 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 Todavía nos falta un poco más de recorrido en este increíble parque Itagua. Aquí pueden ver las canchas de Payback, el pequeño gimnasio que cobran 40 bolívares semanales. O sea, es súper económico, súper barato, el que quiera hacer pesas, barras, todo tipo de ejercicio lo pueden hacer aquí. El que quiera venir a hacer deporte, a correr, a trotar, a traer a sus perritos, sus animalitos, sus gatos, a pasear a su mascota, pueden venir para acá, es perfecto. Como ya les dije a la dirección antes, frente a la bomba PDB, eso no hay pele, frente a la bomba PDB de la avenida Teherán en Montalbán 2. Aquí en Caracas, súper tranquilo, relajado y resguardado. Y también tenemos seguridad por todos lados, está la Guardia Nacional, está el parque, está la policía. De verdad que está muy chévere, bien cuidado. Y lo más importante es que te suscribas al canal para que me des ese gran apoyo y de seguir recorriendo y explorando y conociendo muchos lugares como este. Son los túneles policromáticos, son muy chéveres, pueden venir a tomarse fotos, selfies, de verdad, me encantaron. Así que bueno, espero que les guste. Amén. Bien. Amén. 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 Amén, Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a explorar. Vamos a explorar. Gracias por ver el video. Un paseo turístico diariamente para ejercitarse y pasear a sus mascotas. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo a ver qué más podemos ver. Bueno amigos, ya comenzamos a hacer el senderismo. Vamos a ir subiendo. Y aquí vamos a subir lo más que podamos. A ver qué tanto podemos llegar. Como pueden ver, todavía no se sabe si hay ahorita paseado turístico en caballos. Porque no nos han dicho, no nos han informado. Simplemente están aquí como acostumbrados al terreno. Aquí tengo un ratón apuntado. Porque todavía no he visto a nadie caminando ni paseando en caballos. Y aquí vamos a empezar. Gracias por ver el video. El camino es un poquito rebaladizo, así que tienen que traer zapatos que tengan mucho agarre, porque miren las piedras. Bueno amigos, ya hemos llegado casi que a la cima, así que vamos a ver qué pista podemos ver acá, vamos a ver qué tan bonita es la vista. Bueno mi gente, ya hemos llegado al final. Llegamos al borde, no al final. Bueno, ya casi a lo más alto. Llegamos a lo más alto de esta montaña, primera vez que la subo junto a ustedes. Y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Nando Explorando, para seguir conociendo muchos lugares como este. Le doy gracias a todos por el apoyo, el canal está creciendo rápidamente. Y de verdad, a los nuevos seguidores, gracias también y les mando un abrazo. Vamos a seguir caminando y mostrándoles a ustedes este parque bello y hermoso que de verdad quedó perfecto aquí en esta parte de Caracas. Allá está la gente bajando, haciendo senderismo, haciendo su ejercicio rudinario. Bueno, miren, ya pueden ver, todo este es el parque. Estamos aquí en la montaña y obviamente aquí pueden verlo desde arriba en la toma prácticamente aérea. Allá está el estadio de softball, las canchas de pelotica y goma, los niños que están allá en plan vacacional. Y todos estos terrenos que ustedes ven aquí es para hacer senderismo. Tienen que tener mucho cuidado y no se vayan a caer, porque hay terrenos que están en malas condiciones. Bueno, mi gente, vamos a seguir caminando por aquí. Vamos a ver si agarramos por la otra montaña. Mi esposa está aquí, ella cambió ahora de estilo de vida, ahora está haciendo, ahora es una mujer picnic. Ahora está haciendo ejercicios diarios, viene para esta montaña casi todos los días. Y me dijo que viniera a nos voy a hacer este video. Y de verdad que vale la pena, vale la pena porque nos relajamos, hablamos bastante, caminamos. Hay espacio para caminar, tomar aire fresco y bueno, allá me está indicando que hay una persona más alta que nosotros. Dos personas, mira. Vamos a ver si lo grabamos. Estos terrenos fueron utilizados por varios cuerpos policiales para hacer cursos. No sé de qué cursos eran, pero bueno, estos fueron utilizados por estos tipos de cuerpos policiales. Así que bueno, vamos a avanzar para llegar al entrero de Venezuela y por allá por la otra montaña. Vamos a avanzar para llegar al entrero de Venezuela y no olviden de suscribirse, por favor. Vamos a seguir caminando. Bueno amigos, vamos a seguir caminando. La experiencia es súper chévere, de verdad. ¿Qué te parece Daniela, la experiencia aquí en este senderismo? Wow, este es un energía increíble. El olor de las montañas, de la humedad de la tierra, el sonido de pisar estas matas secas. Me encanta, es algo que quiero hacer, que en mi vida sea rutina, hábito, que sea todos los días. Y bueno, le pido mucho a Dios para que sea así y cumpla con este objetivo de hacer ejercicio todos los días de mi vida. Amén, así será. Bueno amigos, igualmente yo también. Me encanta este lugar. Súper chévere. Aquí mismo, los que no tengan tiempo de ir al Ávila, pueden venir para acá. Está abierto de martes a domingo. De martes a domingo, tiene su gimnasio. Tiene cancha de payball. Tiene cancha de softball. Cancha de... Pelotique goma. Pelotique goma. Y puedes traer tus mascotas a pasearlas por acá. Puedes traer tu bicicleta. Puedes traer tu moto, porque hay estacionamiento. Puedes traer tu carro. Y está bien cuidado. Espectacular este lugar para que te vengas a ejercitarte. Relajar la mente, tomar aire fresco. Y subir a la montaña. De verdad, a respirar algo diferente. Aquí, solo oxígeno limpiecito, podemos respirar. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí ya estamos encima del aviso de Venezuela. Ahorita lo vamos a ver más en cerca. Ya saben que aquí está la avenida principal Montalbán. Montalbán número 2. Para llegar al parque más rápido que nunca. No hay pele. Montalbán número 2. Está la bomba PDVSA. Al frente, la bomba PDVSA. Si vienes en metro, te quedas en la Yaguara. Y simplemente te vas allá. Allá está el metro de la Yaguara. Y caminas todo ese camino, toda esa autopista. Esa avenida se acabe. Hacia el frente. Súper rápido. Y vas a encontrar la bomba PDVSA. Aquí está la bomba PDVSA. Aquí está. Aquí está la bomba PDVSA. Y ya llegas al parque de una vez. Parque Itagua. Anteriormente, antes que lo inauguraran, se llamaba Ruy Pineda. No sé por qué le habían puesto ese nombre a Ruy Pineda. Bueno, el que sepa, déjenmelo en los comentarios. Por qué le cambiaron el nombre. Por qué Itagua. Sí, Ruy Pineda sonaba súper chévere. Sonaba mejor. Bueno, no me gustó mucho ese nombre de Itagua. A lo mejor es un indio. A lo mejor es un... A lo mejor es un profesor. Bueno, quién sabe. Bueno, vamos a seguir aquí. Mostrándole a ustedes toda esta vista increíble. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos tratando aquí un ratico para agarrar aire fresco también aquí en esta montaña. Súper chévere. De verdad, una experiencia súper bonita. Un lugar recomendado, de verdad, para el que quiera agarrar aire fresco. Súper chévere. Un lugar recomendado, de verdad, para el que quiera agarrar aire fresco. Y esta es el área de las motos. Bueno, todo el mundo tiene que estacionar su moto. Y el señor que está allá es el que las cuida. Súper chévere este lugar, de verdad. Aquí está el estacionamiento y aquí está el estacionamiento de moto. Súper tranquilo. Y todo esto lo recorres a pie, tranquilito. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este increíble recorrido por el día de hoy. Espero que me sigas apoyando en mi canal de YouTube, Nando Explorando, para seguir conociendo muchos lugares más de nuestra amada Venezuela. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!